Ahora sí, el doctor. Anoche, mientras dormía, soñaba con tus caderas. Amanecí entumecido, sentado en la escupidez. Qué fin, ¿no? Sí, no, no. Es feliz. Sí. Es feliz. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo está, Galanga? Querido. Tengo ganas de escuchar otra cargada, por favor. Mirá, ¿sabés qué podemos hacer? ¿A quién vas a llamar? ¿Vas a llamar un abogado? ¡Ojo! ¿Un abogado? ¿Un abogado? ¿Puede ser una sorpresa? Esperá. Mirá qué valiente. ¿Qué hace un poco tarde? ¿Hable? El doctor Lastiri, por favor. Sí. ¿Es usted? Sí, sí. Te agradezco el llamado. ¿Cómo? Sí, pero estoy viendo. ¡Bravo! 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 Oíme, Lastiri. Sí. Yo no sé para qué mierda te llamé. Sí, yo también. Pregúntale si nos ves siempre. Sí, mirá. Acá Ginette me pregunta si vos ves siempre este programa. Siempre que puedo. ¡Eh, bueno, bueno! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¿A quién va a tomar quién? A ver si está la actriz. Los abogados son como las... No hay toro, no hay toro. No hay toro, no hay toro. ¡Ay, ay! ¿Cómo no? Ahí está. los abogados son como las chicas de la noche hay que pagarles por adelantado para que se muevan a ver a la actriz a la actriz hola por favor Valeria hola Valeria por favor si a ver un segundito un segundito por favor gracias hola si Valeria si ah Valeria yo la llamé antes perdone que la llame a esta hora que no es la más oportuna pero yo la llamé antes y había un contestador en el teléfono yo la llamo porque la vez pasada hola si dígame no la escucho porque estoy con gente ¿con quién hablo? usted está hablando con alguien que la llamó yo soy Gandolfi la llamé a usted hace más o menos un mes Gensi Gandolfi si querida usted habló conmigo hace como un mes yo la llamé por un casting para actriz y usted no daba no daba el perfil aunque tenía todas las condiciones porque usted para hacer el papel de prostituta hubiera estado bárbaro si yo me acuerdo yo que hablé con usted por este tema si yo me acuerdo estamos haciendo un casting ahora yo estoy bastante guarango conmigo pero no sé bueno porque creo que no terminamos en buenos términos pero bueno dígame lo escucho bueno yo le pido mil perdones si en algún momento me pasé porque yo soy una mujer profesional que vivo de esto entonces tal vez también me haya ofuscado con usted y lo haya tratado mal pero la verdad es que bueno recuerdo la llamada y no perdóneme Valeria lo que le puedo decir ahora es que estamos haciendo un casting para elegir cantantes y entiendo que usted canta no sé si tango, melodías pero usted canta ah sí yo canto yo comedia musical y bueno y aparte canto en un coro estoy justamente acá comiendo con mis compañeras pero sí cantamos sí pero pero es un coro o es usted sola yo canto en un coro ajá canto en un coro y canto partes solistas también que usted perdón perdón usted tiene gente del coro allí ay sí estoy con una compañera acá bueno justo no se animan para entrar a comer no se animan a cantarme algo como para que yo me dé cuenta hasta qué punto pueden entrar en el casting está bien pero igual esto para cuando es porque me parece extraña la hora que me llama bueno claro se hace tarde porque antes tenía un contestador automático pero esto esto es para el mes de fines de noviembre de manera que algún lugarcito van a encontrar un lugarcito ah bueno sí yo no tengo problema lo que pasa me parece extraño el horario pero bueno mire perdóneme no quiero una canción completa sería mucho un cachito cante de alguna canción que saben ustedes que cantemos ahora y no se me ocurre nada porque los nervios pero sí a ver espéreme me ayudas a cantar que es para un casting es para un casting dale dale que te pongo ay no sé que cantemos la de Malenena vos a ver me aguarda un segundito que cantamos la de la base la de la base dale la de la base a ver bueno si me aguarda a ver bueno vamos a tratar de cantar así pero lo que pasa es que justo estoy en la calle usted me puede escuchar bien yo la escucho bien canten acapella no necesitan acompañamiento no no acapella por supuesto estoy en la puerta del lugar para comer a ver bueno bueno a ver espéreme un poquito muy bien muy bien pero muy bien perdón y en castellano también cantan como en castellano como en castellano no porque yo reyena se escuchaba y no entendía bien ¿era en castellano? si era en castellano porque pasa que estoy en el celular que lástima que justamente estoy en el celular y no tengo porque por ahí no me escucha bien mire si yo le voy a decir con toda franqueza cual es mi opinión con respecto a lo que cantaron cantaron para la mierda si me está diciendo que no me escuchan es como me puede decir que cante para la mierda escuchen que use los mismos términos que usted para la mierda es un elogio que le estoy haciendo no como un elogio señor si claro pero para oíme ¿por qué no van a cantar al congreso ustedes? al congreso creo que es una cosa dígame estamos de nuevo empezando a la verdad es que ya no sé si alguna vez voy a poder llegar a llegar a algún acuerdo a mí me interesa a mí me interesa trabajar realmente lo necesito pero la verdad es que no sé si me puedo aguantar para nada valeria me despido con un versito querida valeria te quedo te quedo el culo a la miseria ¿por qué no se va un poco a la puta madre que no parió sabes lo que puede hacer querido cómprense un burro y ya la secara del jugo a patadas ¿te da qué opinión qué opinión tenés de mi mamá vos ¿sabés qué opinión tengo de tu mamá? es una vaca hija de puta que parió un torrente como vos eso es lo que pasa muy bien te agradezco te agradezco todos los elogios te agradezco todos los elogios después te llamo pará de puntear pará de puntear hola valeria hola hola valeria si estamos aquí llamando a ustedes de café fallo ya leíste al aire de café fallo con el doctor tangalanga felicitaciones no te enojes no te enojes no te enojes no te enojes son actriz valeria felicitaciones chao un besito te enojes te enojes te mando la mierda a mi también